Cuenta la policia Quien es el señor José? Me sacoca la policia Meitional a la policia Quien ni mas éste muchacho? El disabledo dice y el disabledo dice Manuel Pablo quien le dé el disabledo Pero si vos enciende que pase eso viejo Paras, par Mao eh, paradas Adolino Tomátela篤 Tomátela Tomátela ¿De qué te percataste? ¿Mostró algún tatuaje? No, 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 me dijeron que... Hizo un gesto... Hizo un gesto... Hizo un gesto al... A la platea La molestación por conducta antideportiva Es así, no hay... No hay vuelta No hay vuelta, es cuando se antideportiva... No, tranquilo, no pasó nada Los jugadores, todo bien Me aplaudió Me conocemos hace muchos años Después vino el entretiempo Estuvimos charlando y...